Bueno, muy buenas noches a Juventud Antoniana, de Salta, que placer, que bruto de satisfacción, nuevamente el Popular Marano estar con ustedes. ¿Cómo te llamas? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, mi nombre es Walter, bueno, venimos un año más a participar de este hermoso torneo, que ya caracteriza a San Jerónimo, ¿no? Y lo hace tan popular, puesto que vienen equipos importantísimos, y bueno, Juventud Antoniana es uno de los equipos grandes de Salta, no quiere estar ausente en este torneo. Son varios años ya que ustedes estaban por acá, porque el año pasado ya los entrevisté. Exactamente, sí, todos los años los papás de los chicos organizan para venir a este torneo, como les decía anteriormente, bueno, un sacrificio enorme, y aparte la distancia, como bien conocemos, 15 horas de viaje, por ahí no es poco, y bueno, pero todo sea por el fútbol, ¿no? Que es lindo. Me imagino, Walter, el sacrificio, los sacrificios que tendrán, que se quieren vender empanado, o hacer cosas de determinado respeto, como hace todo el mundo, porque nada es fácil en estos momentos. Lógico, como todo, ya es público conocimiento del tema de la situación económica que uno vive, en Salta no escapa de eso, pero bueno, como les digo, la satisfacción, el orgullo de acompañar a nuestros hijos, hace que, bueno, organizemos por ahí rifa, y nos ponemos de acuerdo con los papás para venir en carpa, aparte para un poco la distensión, salir un poco de la rutina, del trabajo, todo eso, uno viene a pasar un hermoso cuatro días acá en San Jerónimo. Bueno, señora, lo mismo para usted, qué gusto, qué placer, qué satisfacción, cómo te llamas, y cómo te encuentras. Bueno, me llamo Silvina, y estoy muy contenta, porque particularmente es mi primera vez que vengo. Siempre viene mi esposo con mi hijo, así que es el primer año que vengo yo, y aparte es el último año que viene mi hijo, porque... Ah, porque claro, por la categoría determinada. Claro, por su categoría ya pasa a las inferiores, en juventud también. Bueno. Así que contenta. Bueno, me parece contento, me parece contento. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Yo tengo, fíjese, que la tormenta esta se está disipando, me da la pauta. Bueno, lo mismo para vos, cómo te llamas, por favor, y cómo te encuentras en San Jerónimo Norte. María Teresa, y yo también es mi primer año, porque mi hijo también es el primer año que está en juventud, él ha estado otros años en otro equipo, y hemos ido a San Carlos, a Sunchale, pero muy contenta de compartir con este grupo de padres, y habernos unidos todos para juntar dinero, y hacer todas las actividades para que los chicos puedan participar. Y muy contenta, y muy, digamos... Emocionada, emocionada de tal, porque somos gente muy buena y los vamos a tener de primera. Conforme, sí, de que es un pueblo, pero hermoso. Hermoso el pueblo, re tranquilo, y la gente, pero hermosa. Acá no te van a tocar nada, te vas a dejar todo abierto nomás, y lo que necesiten. Si vos me querés venir a tomar nuevamente, no hay un encomendio al respeto. Sí, no, hermosa es realmente la gente de San Jerónimo. Estamos muy contentos. Lo mismo para vos, que te explique, que cómo te llame, que diga lo que vos aquí también. Yo soy Enrique Humberto André, y vengo acompañando a mi nieto. Ya terminó mi hijo, ahora pasé con el nieto. Es la quinta vez que vengo a San Jerónimo. Mirá qué hermoso. Al Valdezanito. Así que, bueno, contento de haber podido venir a acompañar a mi nieto. Y ahí terminó con mi hijo, porque ahora ya está en las inferiores mi hijo. ¿Qué edad tiene tu nieto al respeto? Él es de clase 2004. Ah, 11. Sí, 11. O sea que va a ser el último año que va a venir. El último año que viene, sí. Y bueno, tenés que tratar. Ya hicieron el sorteo correspondiente para mañana. ¿Contra quién le tocó? A las 10 de la noche, pero no sé con qué. ¿A 10 de la noche de mañana? Con libertad. ¿10 de la noche? ¿Mañana a las 10 de la noche? A las 10 de la noche. ¿Y por qué a mí me dijeron que a las 9 van a hacer los juegos de artificio al respeto? No sé cómo se va a manejar todo el tema. Sí, a las 10 de la noche, con libertad de acá. Con el club de libertad de acá. Bueno, lo mismo que vos te explique cómo te llamas y cómo te encuentras en San Jerónimo Norte. Te digo, salteño. Mi nombre es Javier Tapia. Es mi segundo año que vengo acá con Valle a mi hijo. La verdad que muy contento, ¿no? Esperando que empiece el campeonato. Bueno, la verdad que yo los veo todos emocionados. A uno, dos, tres, cuatro, los quintillos de oro, le digo yo. El resto está ya en el predio. En el predio quedaron varios veces. Y hay varios. Bueno, un cariñoso afecto a toda la juventud antoniana de Salta. Mañana, si Dios quiere, a Virgen, lo vamos a ver a todos. Y ahora vamos a hacer entrega, con reponirte, dáselo a una dama, conviene y explicar cómo es. Yo te voy a hacer entrega, o bueno, ustedes después, estas tarjetas y este CD. Que este CD, cuídalo, porque tiene algo que es fabuloso. Lo tiene el Papa Francisco. Escuchá, es un tema que se llama Papa Francisco y Popular Marano. Son dos piezas. El mismo señor hizo los dos temas. Se llama Julio Alberto Maidana. Y el valesanito de ustedes, de ustedes, desde el año que se dio, lo tiene en su santidad, el Papa Francisco. Y el Popular no le miente. Que es todo correcto. Acérquense, por favor, ahora. ¿Ahí llegó más gente? No, no. Ah, y ahora lo que le pido al Unísomo, yo a ustedes, acércate más, les voy a pedir que den saludo para el popular marano.com y yo se los restribuyo para la Juventud Antoniana de Salta. Con fuerza, vamos. Saludo para el Popular Marano. Saludo para el Popular Marano. Y yo se los restribuyo a Juventud Antoniana de Salta y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias.